Vamos, vamos en ascenso, vamos a hacer de menor a mayor, vamos a hacer ahora un montón de nada y vamos a cantar juntos, ¿sí? Sin vos no soy ni seré más que un montón de nada, siempre esperándote en el lugar que vos ya sabes, sin vos no puedo ser más que un montón de nada. Y nada, es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido, ven para atrás, no te oís mujer, que te estoy llamando, no aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presidiéndote. Mientras fumo y tomo café, sin vos no puedo creer más que un montón de nada. Y nada, y nada, que son ruinas, que me aplastan. Rápido, ven para atrás, no te oís mujer, que te estoy llamando, no aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más. Rápido, ven para atrás, no aguanto un minuto más. ¡Suscríbete al canal! Te oís mujer, que te estoy llamando Nunca más, nunca más Estoy esperándote Y cuando vuelvas, seremos felices como entonces Como siempre, como nunca Estoy esperándote Aguanta un minuto más Estoy esperándote No aguanta un minuto más Estoy esperándote Estoy esperándote No aguanta un minuto más Muchas gracias